Música 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 Hola amiguitos soy Omar Y hoy en este video Vamos a colorar Esto es conejo Mi primo ya va a empezar Y Esfa Pues vamos a empezar Vamos a necesitar colores De su sol Su lina lo tiene que cortar En esta forma Y Esto No 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 Wow ¡Wow! ¡Estoy en el Grusselli! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!